LATO Tendríamos que comer un asado, che. Mirá que se nos va a hacer tarde. ¿Por dónde vas a entrar? Por lo del viejo Sicaré. ¿Tenemos que esperar mucho? Mañana al mediodía nos rajamos. En este pueblo nunca pasa nada. En la frontera no conocemos a nadie. Sin documentos, sin papeles del auto. Sonríganme. Apenas nos traigan todo, nos hacemos humo y listo. ¿Pensás que el vigilante ese nos puede traer problemas? Puede ser. De todos modos, si llegamos hasta acá, es porque no tengo problema en meterle un corchazo entre los ojos al que se me cruce. ¿Con la guita qué hacemos? ¿La contamos? ¡Vamos!